No son lentes de contacto, no es un filtro, estos son los ojos de esta chica de verdad Wow, miren, desde que era bebé, wow La caminante blanco en la vida real, mi amor Hola, así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar personas con cuerpos únicos Miren las pestañas de esta chica, ella tiene las pestañas de un lado blancas y el otro lado las tiene negras Así que se va a poner extensiones de pestañas blancas y negras Oh wow, me encanta esta idea, que cool A ver, aquí ya está poniendo las extensiones de pestañas Oh por Dios, me encanta esto, resaltando su belleza natural, amén Miren como le quedó, oh wow La verdad, siento que sus pestañas blancas hacen que le resalten muchísimo los ojos Ahora me dan como ganas de probar pestañas blancas ¿Será que lo probamos? ¿Lo puedo probar en nuestro TikTok, Mariale Español? No se olviden seguirme en mi TikTok, amorcitos, si no lo han hecho todavía, vayan para allá y síganme Que de verdad, he estado produciendo en TikTok, hasta Abby ha estado subiendo contenido en mi TikTok, Mariale Es Español, así que vayan por allá y síganme Como tienes una oreja perfecta, no, me encanta, la oreja en forma de corazón Eso está muy tierno Como ven a esta mujer y a ustedes les gustaría estar así de delgadas Mirenla que delgada es, de verdad Pues sí, es verdad, como que siento que las mujeres nunca estamos felices Como que cuando estamos delgadas queremos estar como más voluptuosas Cuando estamos más voluptuosas, queremos estar delgadas Esta chica pues miren como se ve, en verdad súper súper delgada Pero lo importante es que ella esté feliz con su cuerpo Necesito que vean, se está viendo Ay Dios mío, están así bien dilatadas ¿Qué pasó? Amiga, las pupilas están así Auxilio, yo iría corriendo para el médico Ayuda Yo creo que con esas pupilas así, ella puede ver el futuro, mi amor Miren a este chico, wow Pero él está así bien peinado Mírenlo a él, me encantó La que tiene un pedacito extra en el dedo No, sí, ella no tiene necesidad de hacer esto Porque siempre tiene su corazón incluido Qué maravilla, me encantó Abuela, momento de retirarte Y la abuela como que, ¿qué? Ella está viendo aquí su libro escolar Oh Dios mío La abuela se está tomando esto en serio La transformación, mírenla Ella dijo, yo voy a hacer ejercicio ¿Cómo puedo hacer esas pesas? Wow, miren los músculos Esta abuela me inspira Yo tomo ejercicio, pero debería Así que estoy como que, abuela, por favor Quiero irme un día a tener músculos así Y si no empiezo ahora, creo que nunca voy a llegar Si no hubiera sido por la forma de mi ombligo Me vería más linda Y podría usar tops También me pasa ¿Cuál es la diferencia en la forma del ombligo? ¿Qué es lo que causa la forma del ombligo? Alguien coménteme Pero ¿saben qué? No te des mala vida Ponte tus tops Tú con tu ombligo triunfadora igual Por favor, díganme que ustedes también encuentran Pedazos largos de pelos así Pegados a su cuerpo en lugares todo random ¿Qué? Amor, si a ustedes también les pasa Yo me he encontrado casi un pedazo de pelo así Y siempre son súper largos y como rubios No sé Claramente yo no soy rubia Así que no entiendo por qué esos pelos se encuentran por ahí Literalmente se encuentran uno como en el brazo también Coméntenme si a ustedes alguna vez les ha pasado No me digan que soy yo sola y esta señora De las dos que tenemos cuerpos raros Oh, Dios mío ¿Sabes qué es esto? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué pasa? ¡Ay, la rodilla! ¿Lo consideras algo normal? ¡No! ¡No! ¡Auxilio! Yo siento que eso está como para ponerlo en los TikToks aterradores Que no deberías ver de noche Tal vez porque yo tengo problemas de rodilla Y solamente con ver una rodilla haciendo eso Me da como terror Siento que me voy a quedar de por vida así con dolor de rodilla Pero en serio estoy como que ¡Auxilio! Esta chica tiene la frente muy pequeña Sinceramente la envidio Porque es como que a veces uno tiene la frente y como cae ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que tener tantas frentes para acá? Aquí la bailarina ¡Wow! Eso sí que está lento ¡Ah! ¿Cómo lo hacen? ¡Auch! Ay, después al revés Mira cómo volteó la pata ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡La lengua de lagartija! ¿Y esa persona comiera mosca? Aquí el diseño de uñas Ajá Todo muy bonito ¡No! ¿Por qué? Eso más bien esto es como para mandarlo Para diseños de uñas Que no deberían existir Que amor Si no han visto su video Les voy a dejar los links Para que los vaya a mirar ¡Wow! ¡La cantidad de dientes! Pero eso está maravilloso Dijo como que ¡A comer delicioso! Mi amor Con estos dientes Lo mastiqué todo Cuando estás en el trabajo Y ya te han dicho Diez veces ¡Oh, por Dios! ¿Qué te pasó en el brazo? Y ella como que ¡Ah! ¿Pero qué le pasó? Yo también quiero saber Dice que es una malformación vascular De las venas ¡Wow! Nunca había visto eso antes Pareciera que tienes una antena Que te está saliendo de la frente ¡Ah! Porque tiene un pedazo de pelo Como extra ¡Pero cómo pasó eso! Toma un momento Para reunir tus pensamientos Y él dijo Pues no se diga más ¡Ja! ¿Cómo hace eso? No sé Ya tiene su peinado ¡Ah! Tengo un mechón blanco No sé La que parece la X-Men ¡Oh, wow! Eso es natural No es pintado ¡Qué suerte tiene! A mí me parece súper cool Hay gente que literalmente Se pinta el cabello Para quedar así Eso está increíble Cuando veo a alguien Que tiene ombligo Y ella como que ¿Y el mío? ¡Ah! ¿Cómo que no tiene ombligo usted, señora? ¿Pero cómo llegó a ocurrir eso? Tengo demasiadas preguntas Solo endereza tus dedos Ok, vamos a ver ¿Qué pasa ahora? No se enderezan Ella intenta enderezar Y el dedo dice Pues que no se puede Que no Que no Que yo quiero estar así Relajado Gracias Lo que las personas piden Para el live action De Blancanieve Que sea la persona Más blanca De todo el mundo Bueno, la verdad Es que así describían A Blancanieves Creo que esta es La Blancanieves de la vida real Se supone que tiene la piel Así como que Más blanca que la nieve No, sí Es que ya tiene el peinado Incluido Eso está maravilloso Esto que ves aquí Se llama sindactilia Y es la fusión De dos o más dedos Que se encuentran Conectados entre sí La sindactilia Se trata de una Deformidad congénita Que puede presentarse Tanto en los dedos De las manos Como en los pies Me encanta la chica Intentando separarle Los dedos Que la persona Nació así Con los dedos pegados Ella dijo No, yo con mi uña La voy a separar Vámonos Ay, Dios mío Ah, ah, ah ¿Cómo? ¿Cómo? Ayuda El cuello más largo Miren esta chica Como lo tienen largo Ay, se lo está rascando De verdad que eso debe ser Como, uy, pica Aquí vinimos a hacer Los ejercicios Mi amor Ella con sus rodillas Que parecen literal Unos niños Esos parecen unos rostros Ahí ¿Segura que esto Está para TikTok Aterradores? Yo creo que sí Auxilio Cuando tiene el ombligo Muy grande Y así como que Ajá Miren, es mi cuerpo ¿Qué hago? Mi amor Lo que se hace con su cuerpo Es amarlo Nació esta tendencia Con mis colmillos naturales ¿Qué? ¿La que es vampira En la vida real? A verlos ¿Qué? ¿De verdad los tiene? ¡Qué hermosa! Cuando te dicen Que feo tus lunares Pues mi amor A mí me parece Que eso te hace única Wow Miren esta chica Que hermosa Wow Me encanta Aparte que la piel Se le ve bien Un glowy Mi amor Ella es albina Que significa Que no tiene pigmento En su piel O en su cabello O en sus ojos Pero Dios mío Que preciosidad Al fin pude ver La pupila Porque me tiene Los ojos cafés Muy oscuros Wow Que cool sus ojos Me encantan Miren aquí Esta pata Plana Pero completamente Plana Cuando le dicen Que tiene la frente Muy grande Ella así como Dios mío Pero que hermosos Son sus ojos De verdad Y cuando los muestro Así en HD Yo me quedé como que Wow Miren eso Parece como Una galaxia Mi amor Dice mi mamá Que cuando tienes Los dedos De los pies así Eres bien mandona Ustedes que dicen Confirmen Que opinan Y esta chica Así como que Miren estos ojos Que tengo Wow Son enormes Ella está bendecida Me encantan los ojos Así de grandes Wow Tienes un hueso En la nariz Y ella como que Pues no Miren como me la doblo No sé por qué Si tú Me da como incomodidad Verla haciendo eso Yo como que Ouch Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutan Este video Nos vemos Hasta el próximo Besos Chao Chau Chau Chau